Estamos en comunicación con el legislador porteño, asesor presidencial, Leandro Santoro. Hola, Leandro, ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Buen día. Buen día. Bueno, quería, hace días que quería hablar con vos para para que me contaras cómo estabas viendo, si estabas viendo un giro en el comportamiento de la oposición, hasta dónde habías leído esta esta característica nueva, casi negacionista, de de la reta, que hasta ese poco se expresaba como una como una facción de juntos por el cambio blanda, que buscaba el voto del centro, qué sé yo, y y con ciertas cosas empiezan en la nación más a hablar de del genocidio de Alberto, parecería como si estuviera tomando ciertas cosas de la ultraderecha española, pero decime cómo lo ves vos. A ver, primero creo que ya también acá es un error hablar de la derecha, hay que hablar de las derechas, porque hay distintas tendencias, hay distintos discursos, y hay distintas referencias que interpelan distintos públicos que podrían ser parte de la misma familia, pero que tienen enfoques diferentes, algunos más seguros, otros más superficiales, sobre el mismo fenómeno. Entonces creo que hay una derecha dura que está obviamente como boxe en España contra las instituciones, contra la república, asusando el odio, el miedo, tratando de movilizar a la gente con el resentimiento, con una lógica, como diría mi amigo Jorge Alemán, muy paranoica, que ven fantasmas en todos lados, viste, tienen una actitud belicosa, casi te diría propia de otra época. Después tenés, me parece, una derecha que en los últimos tres o cuatro días, creo yo, empezó a girar después del giro, porque encuentro en algunos medios de comunicación que hasta hace muy pocos, tiempo, eran permisibles con la dinámica, dejemos todo abierto, acá no pasa nada, el kirchnerismo está exagerando, los empiezo a ver un poco más preocupados y volviendo sobre sus pasos. Vos sabés que cuando hablamos de derecha, Roberto, siempre decimos lo mismo, es un error hablar solamente de políticos de derecha, es un bloque de poder que tienen expresiones literalistas importantes de los grandes medios de comunicación, operadores financieros económicos, etcétera. Así que yo los analizo a todos dentro de esta lógica. Y después tenés un sector que va y viene, que no tiene convicciones muy fuertes y que va y viene, dentro del cual, lamentablemente, lo tengo que ubicar a la reta, a la reta, a Quiroz y a todo su línco de gobierno, donde a veces parece que se radicalizan y que se dejan llevar por ese extremo irracional, y a veces parece que se dan cuenta que estamos jugando con cosas que no tienen respuesta, como diría Serrat, y vuelven un poco más sobre su eje. Y lo que estamos viendo en las últimas horas, me parece, es ese bamboleo zigzagueante de esa derecha que no sabe definitivamente no adjudicarse. Viste que en el reportaje que le hicimos a Máximo acá, mencionó que a él le llamaba la atención que Macri lo condujera a la reta, porque Macri no tiene el favor popular, por el contrario, y puso de manifiesto el hecho de que, bueno, que Macri lo había espiado y que por ahí eso hacía que tuviera cierta ascendencia sobre la reta, este, lo lo pensás que que puede ocurrir eso, que que haya como a veces un miedo de la reta a ese sector? Sí, yo creo que hay dos cosas, primero que Macri tiene un aparato de inteligencia montado para extorsionar a propios extraños, no tengo ninguna duda, y que alguna gente tuya tiene alguna inquietud todavía, a pesar de todo lo que tanto Ari como vos muestran todos los días, que vayan a ver el Twitter de Nancy Pasos, que es la madre de los hijos de Santilli, ¿no? Que no se la puede acusar de quinerista, y que le acusó a Macri de haber espiado a sus hijos. Segundo punto, sí creo que Macri, a diferencia de otros dirigentes del PRO, tiene una vocación de poder y una vocación de liderazgo que marcan una diferencia, y tiene más autoridad política que el resto. Para mí eso, también, si querés a favor de él, vamos a ponerlo así, también hay que subrayarlo, no lo veo a la reta como un tipo preocupado por lo que pasa en el mundo, por lo que es preocupado por las relaciones internacionales, preocupado por, no sé, por vincularse con Vargas Llosa, como sí lo veo preocupado a Macri, es un tipo que, sin tener una gran formación intelectual, entiende por dónde pasan las novedades en el mundo, y dentro de su, obviamente, su misterio ideológico, y trata de estar actualizado. A diferencia de otros dirigentes del PRO, que no lo tienen, entonces creo que la combinación, como diría del príncipe, digamos, ¿no? Maquiavelo mejor sobre el príncipe, un príncipe efectivo es aquel que puede lograr que lo amen y que lo teman al mismo tiempo. Este domingo, Nicolás Lantos escribió una nota en donde hablaba del comportamiento de la derecha española, viste que hubo una amenaza en donde le enviaron municiones, ahora hubo otra en donde enviaron una navaja ensangrentada, y con todas las relaciones de esa extrema derecha española, con la alemana, con la holandesa, con la francesa, y con la argentina, con todos los nexos, quienes eran, qué sé yo, y este, y Jorge Alemán, con el que hablamos frecuentemente aquí, y sé que vos tenés una muy buena relación también, viene diciendo que que la derecha argentina sigue a la española un mes, dos meses después, pero que va haciendo las mismas cosas. ¿Te imaginas acá situaciones de amenazas violentas como esas que se están sufriendo en España? A mí me pasó. ¿Cómo? No voy a andar, a mí me pasó, vieron la dirección de mi casa por Twitter, me vine a buscar y todo. Ajá, yo no, 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 no lo recordaba eso, fue hace poco. No, no lo sabe nadie, porque tampoco hice bardo, viste, se lo pasé a mis amigos, nada más. A ver, y me pasa todo el tiempo, todo el tiempo me escriben a Instagram diciendo, a Instagram, no sé, yo no manejo ya mis redes sociales porque lamentablemente es un quilombo, pero sí, obvio que me pasa todo el tiempo. Mi novia, por ejemplo, que maneja Instagram, me dice que no me cuenta las cosas para no asustarme, digamos, para no, asustarme no me asusta, pero para no ponerme nervioso. Sí. ¿Pusieron tu dirección en Twitter? Sí. Diciendo que había que irme a buscar. Ajá. Para quedarme atropado. Sí, sí, sí. Sí. Mirá vos. Es muy fuerte. Yo vi un planta baja a la calle, eh. Sí. Abrí la ventana de mi casa y se ve todo. Igual no me preocupa, o sea, yo... A ver, no me preocupa. No, no, es un dato político, no es personal esto. No, no, y además creo que hay un componente psicótico también de toda esta gente, viste, que vos decís algo y después ellos lo resignifican o lo reinterpretan como si le estuviera diciendo, se le estuviera diciendo personalmente a ellos. A mí me lo hicieron ahora, eh, hace dos meses, eh, Luis Gazulla, es un service que trabaja en la Nación Más, publicó la foto de mi casa, el valor, la escritura, la consiguió, la consiguió de manera que la consigue un servicio de inteligencia, todas esas cosas, y la hicieron también, pero no me amenazó, simplemente puso eso, si me amenazara lo hubiera ido a buscar. Pero en el caso tuyo sí, o sea, ponen la dirección y te amenazan. Bueno, quiere decir que hay algunos indicios de ese tipo allá en Argentina. ¿Eh? A ver, creo que la derecha española, tal vez por su ligación histórica con el farangismo, es como un poco más creíble en esos términos, ¿no? Acá son más cachivaches, me da la sensación. Y no hablo del PRO, obviamente, hablo de los que están a la derecha, de hecho. Sí, sí. Son más cachivaches, tienen una lógica, viste, también, está muy bueno el libro este de por qué la rebeldía se volvió de derecha, por qué hace un análisis genealógico de cómo es que la incorrección política y la agresividad se transforman en una característica de la ultraderecha. Y su autor, que siempre me olvidó el nombre, el apellido, me acuerdo que se llama Pablo, pero seguramente si alguno de los oyentes está escuchando que me lo va a saber, porque me lo va a saber ahora al aire para recomendarlo el libro, que es muy bueno, dice que los grupos de ultraderecha arrancan en principio como sectores foristas, digamos, de los gamers, ¿no? de los juegos estos de internet, que aprovechaba al principio, en el 2000, 2001, 2002, que aprovechando el anonimato empezaron a usar un poco la ironía y un poco el sarcasmo para decir cosas que eran barbaridades, y que de a poco se fueron liberando y fueron confundiendo, digamos, la frontera entre la ironía y la realidad, y fueron diciendo cosas cada vez más fuertes, hasta llegar a decir verdaderas barbaridades, ¿viste? Bueno, entonces, pasa hoy también con la ultraderecha en la Argentina, que tomó un poco esa lógica, hablaba con una amiga la vez pasada que me decía, son como los nerds que fueron castigados en los 90, un día, ¿viste?, que recibían bullying en los 90, y de repente reaccionaron violentamente y de manera agresiva contra todos los que sentían que los molestaban, digamos, ¿no? Creo que hay una cosa, en la cosa, en su mundo de las redes sociales, en su mundo, los lugares más oscuros, digamos, de los foros de gamers, a veces pasan y pasaban, más que nada antes estas cosas, que después al trasladarse a la política, en lugar de, digamos, de moderarse o de tomar una dinámica propia, vuelven a utilizar esa vieja dinámica, o esa dinámica que por ahí tiene, entre comillas, cierta legitimidad en el ámbito de los juegos, al ámbito de la formalidad política, y eso es lo que hace que para gente de tu generación, incluso de la mía, sea incomprensible cómo determinadas barbaridades pueden pasar como si no se estuviese diciendo nada grave, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver un poco con esa mezcla, digamos, de identidades, que en los últimos meses barra años se viene dando, pero recomiendo el libro de Pablo, se llama ¿Por qué la rebeldía se volvió derecha? de siglo XXI. Pablo Stefanoni. Estefanoni, está, siempre me olvido el apellido, le pido disculpas si se entera de mi amnesia, pero la verdad es que creo que analiza bastante bien, y mucho mejor de lo que me estoy diciendo yo, la genealogía de de esta característica de hacer política. Y la última, también para aprovechar que que te tenemos y hacer espejo con 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 las cosas que viene pensando Jorge Alemán. Él ayer dijo que bueno, que si hay una serie de medios y periodistas que que durante los últimos años armaron causas, tuvieron un comportamiento criminal, y que ahora son capaces de generar contagios, de sacar a la gente a la calle, de hacer campañas antivacunas, lo que debería hacer el gobierno, o o o el proyecto político, es dejar de tomarlos como periodistas, dejar de asistir como como invitados, y te lo pregunto a vos, porque sos uno de los que de los que más va, claramente estás en en desacuerdo con la línea de Jorge Alemán, para que me para que me des vos tu contraposición, tu argumento. Bueno, a mí ayer Jorge, antes de decirlo, me mandó un WhatsApp diciéndome lo mismo, sin saber a qué programa y ayer me lo mandó, porque se ve que lo estaba pensando. Creo que esa reflexión seguramente se le habrá disparado de ver, después de ver el debate entre Pablo y el redactado de Vox, que empezó a decir barbaridad, y dice que se suspendió el debate en España. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente a partir de esa reflexión Jorge habrá, bueno, a partir de ese acontecimiento Jorge habrá producido esa reflexión. Mirá, yo soy, yo voy a todos lados, a mí donde me invitan, yo trato siempre con respecto de hablar con todo el mundo y trato además de enojarme con ningún peledicta. Hasta ahora, creo que a mí, que yo le he servido al proyecto yendo a esos lugares, a los lugares más adversos. El día que sienta que se perjibarza de manera muy violenta lo que digo, o que perdí la fecura, que perdí la empatía como para poder llevar adelante esa tarea pedagógica, no lo haré más. Pero yo te tengo que ser muy francos, ya, yo voy a TN, por ejemplo, y también TN, te respetan. Yo ayer fui al programa Viviana Ganosa y Viviana me respetó. Sal, la vez pasada, fíjate a la Nación Más. Te detengo ahí con Viviana, que es un caso que podemos usar como ejemplo. La verdad que debe haber pocas personas que hayan militado tanto a los contagios y militado contra la vacuna. Viviana, yo no sé si no ha incurrido en algún delito con las cosas que ha dicho y ello. Al ir vos, más allá de cómo te vaya vos, no estás legitimando a alguien que se está convirtiendo en una persona que genera contagios y por lo tanto muertes. Te estoy reflexionando, no te sientas, por favor, ¿eh? Sabés que el precio que te tengo. Para que reflexionemos juntos. No, yo creo que no. O sea, por eso fui. Yo creo que, primero, que Viviana, como casi todos los periodistas que tienen programas de televisión, son protagonistas de su propio programa de televisión, evidentemente están donde están, porque hay gente que piensa como ellos y que los acompaña con la audiencia. Como te pasa vos, con tu programa, de una manera distinta le pasa, no sé, a cualquiera, no sé, a Leuco, a Víctor Hugo, hay una audiencia atrás que los escuche y que los toma como referencia, que es parte de la sociedad. Yo lo que trato de hacer, digamos, es ir a dar mi punto de vista y lo que he logrado hasta ahora en un clima de armonía es poder lograr que se me escuche. Pocas veces sentí que me estaban poniendo en un lugar que no me merecía, ¿no? Que de mucho atosigamiento, de mucha agresividad. El caso, por ejemplo, ayer de Viviana, o sea, adelante mío no dijo nada de las cosas que uno le pueda reprochar, digamos, de las que está diciendo vos. Y es importante si lo dice adelante tuyo, lo dice en otro momento. Ah, para mí sí, yo si lo hubiese dicho, le hubiese dado un debate, ¿eh? O sea, le hubiese dado un debate. Te doy un ejemplo, y así te corro de lo personal. Eh, Guado de Pedro fue al primer programa de Winiasqui. Y Winiasqui ese día hizo una operación contra el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. O sea, Wado fue, hizo un muy buen reportaje, contestó muy bien, es muy sólido Wado. Se retiró, inmediatamente Winiasqui hizo una operación contra el ministro de salud, un tipo que está 24 horas por día salvando vidas. Este, y eso a mí también me hizo pensar. Yo dudo, ¿eh? Yo no tengo una posición. Lo estoy seguro. Lo estoy pensando. Chávez fue al programa de Miguel Talera. ¿Quién? Chávez. Bueno, pero hace mucho que se murió Chávez. Está bien, pero fue. Va cambiando la cosa. Está bien, pero a ver, por poner Yo lo que digo es, eh, en Argentina somos agonistas o somos antagonistas, no nos tratan como enemigos. Sí, y nosotros no tenemos que estar en esa lógica, tenemos que ser agonistas, no antagonistas. Mm, seguro. Para mí, a mí si me gritan al programa de Mirta Legram, muy contento. Ah, yo dije que no muchas veces. Muy contento, y trato de explicarle a Mirta y a la audiencia de Mirta cuáles son las ideas de todos nosotros. Me podrá salir bien, me podrá salir mal, o sea, pero también si no sabes cuál es el problema, son las audiencias redundantes. Eh, si nosotros solamente vamos a hacer cinco N, salimos a el destape, y claro, nos convencimos entre nosotros. También tenés que pensar algo, mirá, es cierto que los programas tienen audiencias duras, pero también hay mucha gente que hace zapping, y que pasa, y que se toma la política, no con el nivel de dramatismo que nos le tomamos nosotros, sino como un entretenimiento. De hecho, yo creo que muchos de estos discursos duros, que racionalmente son inaceptables, son consumidos por mucha gente porque hace o un consumo irónico o un consumo liviano. Es una forma de razonar la política que a la gente que está escuchando este programa de radio no le entra en la cabeza como tampoco me puede entrar a mí. Que hace gente que escucha una barbaridad y se ría, que lo tome como que es un chiste, como que es una novela. Pero sucede, Roberto. Entonces, yo te digo, o sea, a veces pasa que incluso hay personas que escuchan... A mí me ha pasado, todo el tiempo me escribe gente que me dice que no es acá, y que me escuchan en algún lugar y que todos los días, como te digo que a veces me amenazan, digamos, también todos los días hay gente que me paro, que me escribe para decirme que le gustó lo que le dije o que le hice pensar. Eso yo. Yo te podré decir que es por el único motivo que hago este tipo de cosas, de hablar así en los medios de comunicación, de exponerme y todo, es por la alegría que me da eso, digamos, la alegría personal que me da el hecho de poder ayudar a pensar a alguien, aunque no coincida con nosotros, pero que por ahí le dispare una reflexión. Yo no creo que esté todo perdido. Inclusive creo que hay posiciones que son muy extremas, hay gente que tiene posiciones muy extremas, y te voy a decir una cosa que mucha gente por ahí no va a compartir, pero yo creo que esa gente incluso puede cambiar, digamos, que hay condiciones para reflexionar por ahí en otro tono, que puede hacer que nos podamos encontrar. Yo creo en el diálogo y creo en la persistencia de los argumentos y en la consecuencia de los argumentos, para poder, por ahí por mi formación cristiana, viste, yo tengo esa cosa, de verdad, viste, yo tengo una formación de colegio salesiano, de cura, de dar la otra mejilla, de poner siempre la otra mejilla, de dar hasta que duela, de persistir, digamos, en la lógica argumental con mi evangelio, digamos, inclusive hasta te diría como si estuvieramos hablando vos y yo solos, ¿no? Hasta no hablo de terapia, digamos, porque tengo una cosa del martirio, digamos, que me sobrevuela todo el tiempo mi personalidad, ¿no es cierto? Por cómo me formé de pibe, ¿no? Para los que somos de fe cristiana, digamos, el mártir era el tipo que profetizaba, inclusive, en situaciones de mucha adversidad, que le podía costar la vida, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo eso lo sacaba más a Dios, aunque parezca increíble, digamos, yo soy un tipo, obviamente, pro todas las libertades individuales, soy pro aborto, o sea, tengo en ese sentido, tengo una posición muy firme, pero también tengo una formación filosófica y espiritual muy fuerte, y a mí me marca eso, o sea, por el mismo motivo que voy desde hace diez años a las cárceles a dar clases, digamos, ¿no? Con la UBA, para mí, en esos lugares, a ver, lo que quiero decir es que para la gente que te escuche y que aprovecho para que me conozco un poco más, porque sé que esto se da para la controversia, yo soy realmente así, o sea, a mí ir a los lugares más difíciles, yo me siento, siento que mi vida tiene sentido si yo logro ayudar a alguien, o arrimar a alguien, digamos, a nuestro catequésis, digamos, ¿entendés? O sea, lo tomo, pero hasta por una formación filosófica barra religiosa, que hace que uno encare la política con el nivel de sacrificio y dedicación que la dedica, tiene que ver con eso, creo yo, haciendo psicología barata en el programa de Abarco. No, no, pero además, por ahí, haces muy bien en contarle a la gente tú, lo que vos sentís, y qué sé yo, para que todo el mundo comprenda los por qué. Ahora, después, cuando uno va a las conveniencias, guarda que ya te digo, no tengo una certeza con respecto a esto, yo, vos no vas a decir estas cosas, pero, o sea, yo creo que la Nata, Winiaski, son mafiosos, a mí hay fiscales que me han dicho, acá vino Winiaski y me dijo, vos tenés que decir tal cosa, porque si no el domingo te vamos a denunciar a vos, y el tipo dijo que no, y lo denunciaron a él. Y historias como esas yo conozco un montón, o sea, son gente que tiene un comportamiento mafioso, y la verdad es que, ¿qué puedo hacer yo con un mafioso? ¿Cómo lo puedo convencer? ¿Cómo puedo hablarle? No, a mí no me pasa, yo te creo, pero a mí no me pasó nunca. Yo, por ejemplo, te soy muy claro, yo voy a, cada vez que voy a TN, al programa de, por ejemplo, que es el que más me invitan a mí, al de Bonet, y a mí me dejan hablar, y me tratan con mucho respeto, lo mismo Alfaro, mirá. Pero no, pero no es personal esto, no es lo que te hicieron a vos. Pero te cuento esto para que también se entienda otras facetas que se lo explicaba Jorge. O sea, yo, en TN habremos hecho un punto y medio, dos puntos, ¿no? Un rating bajo, puede ser diga. Pero el video, las redes sociales, lo dieron más de un millón de personas. Donde nosotros pudimos... Bueno, pero eso te puede servir a vos de manera personal. El tema es qué pasa con el proyecto político, si el proyecto legitima voces que hoy por hoy se han convertido en criminales. Mirá, Alberto, también esto tiene que... A ver, Alberto se sentó con todo el mundo. Ah, pero yo discreto con eso. Bueno, incluyo Cristina, en el... en la campaña del diecisiete, se sentó con todos. Bueno, al contrario, yo te diría que Cristina es el ejemplo... Cristina es el ejemplo de que se puede gobernar sin darle reportajes a ellos. Está bien, pero en España electoral, pues... Lo hizo cuando lo necesitó, cuando le sirvió más, cuando le daba más de lo que le restaba, dos meses. ¿Por qué? En todo dos mil dieciséis y otro reportaje me lo dio a mí. Ojo, igual yo que soy franco, también, o sea, yo, a ver, la verdad que yo tengo la suerte de tener buena relación con muchos comunicadores que están, digamos, del otro lado, ¿no? Pero capaz que tenés razón, vos, no, no lo tengo tan claro. Yo tampoco, yo tampoco. Me parece que es un debate, a lo que sí, racional, es que estemos discutiendo, que determinados argumentos sirvan para fundamentar una posición a la contraria. Bueno, pero yo lo que digo, y le digo siempre al público, bueno, asumámoslo, esto está ocurriendo. O sea, a ver, Alberto también está diciendo, Alberto está diciendo, hay una cantidad de medios y de periodistas que están mandando a la gente a contagiarse e invitándola a que no se vacune. Eso pasó, digo, ¿no? Podemos hacernos los distraídos, pero eso pasó y está pasando. No, pero a mí me preocupa mucho más porque quiere ir a los medios y está mal, digamos, pero que lo diga un dirigente político, está mucho peor. Bueno, pero está pasando, estamos conviviendo con eso. Estamos conviviendo con eso. Eso está sucediendo. Creo que es una característica de la época, Roberto, o sea, una de las características, es cualquier barbaridad y no tiene coste, no pasa nada. Es como que las palabras se vacían de sentido. Se pasó con Carrió, digamos, con el tema de la vacunación, que si la vacuna envenenaba o no envenenaba. Carrió lo negó después. La vez pasada la veía en donación, creo que se había olvidado lo que había dicho. Lo negó. Es increíble, es un realista, ¿no? Que lo pueda negar. Yo te juro, ya ni me enojo. Para mí es una característica. Esto funciona así. A ver, y no lo estoy legitimando ni lo estoy justificando, por favor, que no se me malentendete, pero si no me vuelvo loco. A ver, yo también ayer leí un tuit que decía, Alberto, faltan camas, faltan, falta oxígeno, Alberto va a tener que dar cuentas frente a la historia. Exactamente. A ver, este genocidio. Casi me muero, te juro, casi me ha dado un ataque de pánico, porque se lo empecé a mandar a algunos amigos míos, le puse a mi novia, le dije, no le puedo creer, sí, o sea, esto es una cosa, me agarra la sensación de que yo no estoy viviendo en una locura, es desesperante. Ahora es la culpa nuestra, que la gente se escuta. Así es. Es que la cosa, me parece, o sea, de verdad, o sea, yo también a veces pierdo la estabilidad emocional. Lo que creo es que tenemos que tratar de volver al eje, y bueno, nada, amor, pedagogía, bancárnosla, no, no sé, a mí, por ahora me da para esto, ¿me entiendes? O sea, para no tomármelo a personal, cosas que otros se me toman a personal, para tratar de explicar con las mejores herramientas que tengo, cuáles son nuestras modestas verdades, ¿viste? Para tratar de darle la razón también al otro, también hay algunas cosas que yo he escuchado de la oposición, de errores vuestros, que me parece que deberían ser reconocidos, que ayudaría muchísimo a, por lo menos, a volver un poco, no te iba a cerrar la direta, pero volver más racional y todo esto, ¿viste? Hay cosas, hay errores que nosotros cometemos, que también la negación me parece que no contribuye, porque vos pensás que tenés un núcleo duro, que es antiperonista, un núcleo duro que es nuestro, y después tenés también un percio flotante que escucha, ¿viste? Que entra y sale de la burbuja política para formar opinión, pero que necesita también escuchar voces, ¿viste? Que contrapongan, digamos, con el discurso hegemónico. ¿Qué sé yo? A mí me encantaría ver que a vos entiendes. Ajá. Me encantaría, fíjame decir, che, Roberto Navarro en TNI, yo compro pochoclo y me encantaría verte. Claro. Lo voy a pensar. No, no te diría, che, Roberto, ¿cómo vas? No, loco, no. A vos, a Ari, o cualquiera de estos tipos, me encantaría. Sí. Eh, yo hoy por hoy estoy en que no, no, no te puedo decir que tengo cien por ciento de certeza, pero lo pensé antes de lo que pasó en España, ¿no? En el, en qué momento se traza una raya, pero, pero bueno, por supuesto, respeto mucho tus, tus argumentos, y me quedo reflexionándolo. ¿Por qué? No, para que te dé un texto que también es, me parece que, porque algunas me lo preguntaron. No sé, es que por la, el formato de los programas, tanto de los que son más amigos de ellos, como los que son más amigos nuestros, te pueden hacer ir al programa sin que vos vayan. Porque, por ejemplo, si hacen un video que lo ponen en la pantalla del fondo. Ah, Barón, pero a mí me lo hicieron durante, me lo hicieron durante, me lo hicieron durante años. ¿Entendés? Me hicieron durante años, un cartel gigante, atrás, en Intratables, en La Nata, yo todo el tiempo. Claro, pero bueno, hombre, y este lado también pasa, ¿viste? O sea, no sé, el Longobardi la vez pasada se mandó, la barbaridad que se mandó, y Longobardi no fue a ningún programa de los que están de este lado del hemisferio, ni de radio, ni de televisión, pero sin embargo, se ponía la imagen y se hablaba, y después los nuestros, incluso yo mismo, digamos, le contestábamos como si, o sea, la comunicación está en un punto donde habría que repensar muchas cosas. No es que si vos no vas, deslegitimás o vaciás. Los contenidos circulan todo el tiempo, y te pueden hacer ir un programa de televisión sin que vos estés. Sí, pero si vos no vas, no legítimas. No sé, el cable no se entera nadie, y de hecho, creo que hay programas a los cuales ninguno de nosotros va porque ni nos invitan, porque no queremos ir, y sin embargo, digamos, nuestra voz está recortada, y se escucha recortada. Tengo el sí, obviamente, es un debate, no lo tengo claro yo tampoco, es que soy muy franco, y además creo que es un error. Yo creo que es todo un punto de inflexión. De la oposición, que son muy razonables, digamos, hasta incluso. No, no, pero yo no estoy generalizando, yo te puse un ejemplo tuyo, en el caso de Canosa, porque me parece que es claro, por las cosas que ha dicho últimamente, o mencioné a Guineas, que le han tratado, no, no estoy generalizando, de todas maneras, pero sí hay comportamientos que ya tienen que ver con el medio, ¿no? En la nación más me cuesta mucho, la verdad, encontrar a alguien, este, para rescatar, pero, bueno, va a ser todo un tema, va a ser todo un tema. ¿Cómo? Ah, bueno, pero hoy está medio en un lugar marginal en ese canal, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, con la persona que elegiste, estoy de acuerdo. Este, pero es toda una definición política esto que estamos hablando, ¿no? Ellos te tratan como enemigo durante mucho tiempo, dan un, suben un escalón más, dan un paso más, y te tratan como enemigo en el medio de una pandemia, ¿en qué momento vos empezás a a tratarlos de la misma manera? Es toda una definición política, más que, no es solo ir o no a un programa de televisión. Bueno, bueno, se nos fue el tiempo, muchas gracias, Leandro, por por charlar, este, chau, que le doy un abrazo, chau.